El Congreso de Perú suspendió a Kenji Fujimori, el hijo del expresidente Alberto Fujimori, tras ser investigado por tráfico de influencias en la supuesta compra de votos para evitar la salida de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Con 58 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, el Pleno del Congreso suspendió a Kenji Fujimori de sus funciones como congresista y deberá enfrentar un proceso penal que lo acusa de presuntamente haber intentado comprar votos de otros legisladores para evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La sanción contra Fujimori fue aprobada con los votos de Fuerza Popular, el partido que dirige Keiko, su hermana. Felicitaciones, aquí tienes mi cabeza en bandeja. Hemos sido víctimas de una dictadura parlamentaria. Hemos sido víctimas de esa mayoría aplastante de Fuerza Popular. Otros dos congresistas fueron suspendidos y ahora Kenji se aleja momentáneamente del Parlamento, pero continuará con sus actividades políticas tras no ser destituido.